¡Tropicalísimo! El ritmo sigue siendo nuestro. Aún recuerdo ese beso de tu boca, y en el auto cuando hacíamos cosas locas. Lo recuerdo muy bien, como si fuera que... Aún recuerdo el episodio en la sala, y en la playa no nos importaba nada. Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer. Yo sé que vos también, yo sé que vos también. Quisiera poder repetir una locura más, contigo una locura más. Donde sea te voy a esperar, dame una señal. Quisiera poder repetir una locura más, contigo una locura más. Donde sea te voy a buscar, te quiero matar. Te amo, yo quisiera volverte a ver, aunque sea una última vez. Yo quisiera volverte a ver, aunque sea una última vez. Tropicalísimo, 26 años. Aún recuerdo ese beso de tu boca, y en el auto cuando hacíamos cosas locas. Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer. Aún recuerdo el episodio en la sala, y en la playa no nos importaba nada. Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer. Yo sé que vos también, yo sé que vos también. Quisiera poder repetir una locura más, contigo una locura más. Donde sea te voy a esperar, dame una señal. Quisiera poder repetir una locura más, contigo una locura más. Donde sea te voy a buscar, te quiero matar. Que amor, yo quisiera volverte a ver, aunque sea una última vez. Yo quisiera volverte a ver, aunque sea una última vez. La alegría, la diversión y la mejor música en tu hogar. Tropicalísimo, porque el ritmo sigue siendo nuestro.